... Gracias. 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 hacía alusiones a fondo de 150 mil millones, que llegó a tener casi 300 mil, lo que tenía el 1 de diciembre del 18. Esos 150 mil, en efecto que mencionó el presidente, es lo que queda del fondo. Bueno, ni siquiera es de un fondo, es de varios fondos. Es del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, del Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas y del Fondo Mexicano del Petróleo. Entonces, juntando lo que hay en los tres fondos, quedan más o menos, bueno, y lo que está diciendo el presidente es, bueno, pues ahí tenemos una lanita que deberían de estar ahí, Joaquín, los 300 mil, porque el año pasado no fue un año de crisis. El año pasado no tuvimos todos los factores que estamos teniendo ahorita, y entonces evidentemente al habernos gastado el año pasado, pues casi la mitad, pues esto limita las herramientas y el margen de maniobra que tiene ahorita el gobierno federal para actuar frente a esto. A mí nada temor, sinceramente, no sé si ya dimensionaron bien, si ya tienen la magnitud del problema clara, porque lo que escucho del secretario haciendo hoy en la mañana decía que estaba esperando que el secretario de Salud le mandara los datos estimados de cómo iba a progresar el virus o el tema del coronavirus en México para luego estimar el impacto económico, para luego estimar las medidas secretarias. Entonces digo, bueno, pues aquí nos estamos tardando mucho en acciones que ya se tendrían que empezar a hacer. Ahora, de Valeria, si el pago de las coberturas petroleras era hasta el fin de año, ¿no? Así es. Bueno, el pago se da hasta el año que entra. Sí, por eso. Si salva la cuenta de sus tiendas, por una forma de decirlo, a finales de este año, y el pago, los ingresos se entrarían hasta el año que entra. Pues sí. En ese caso, ¿con qué recursos van a cubrir el faltante de los ingresos petroleros? Pues esa es la duda. Esa es la duda y eso es lo que yo quisiera que el secretario de Hacienda nos lo resolviera. Yo creo que él está en una cuestión delicada donde quiere transmitir paz y serenidad y tranquilidad a los mercados. Entiendo perfecto que sea así, pero bueno, pues cuando ves que se está presionando el ingreso, se está presionando el gasto, pues no se quedan muchas opciones. O sea, o recortes gastos, o te deudas, o subes impuestos. Y ellos mismos han dicho que no van a hacer ninguna de las tres. Y pues sinceramente es que tienes que hacer una de las tres porque no te queda de otra. O sea, tienes que corregir en algún lado simplemente porque no vas a tener los recursos para poderlos no hacer. Necesitas recortar en algún lugar. Ya va a hacer el mensaje de confianza. A mí me acuerdo que me decía don Antonio Ortiz Mena. Mire López Dóriga. La producción principal del secretario de Hacienda es dar confianza a los mercados. Y te estoy hablando de 1968 y 69. Imagínate. Entonces, sí, desde luego yo entiendo, escucho hoy al secretario de Hacienda y entiendo perfectamente bien que lo que quiera es dar tranquilidad a los mercados. Sin embargo, la tranquilidad, y esto lo sabemos ya por muchos años de experiencia, no solo viene con los dichos. De hecho, no viene con los dichos. Viene con los hechos. O sea, a la gente y a los mercados les da igual que te digan que todo va a estar bien cuando estás viendo que el mundo está tomando decisiones muy serias y muy contundentes respecto a una emergencia global. México pues dice que está esperando a ver qué sucede. De verdad yo no sé cómo vaya a evolucionar el tema del coronavirus, pero no sé si las autoridades federales estuvieran ya imaginado porque no es nuevo. O sea, ya hemos tenido tiempo, ya tuvo el tiempo de haber planeado esta situación. Entiendo la función del secretario de Hacienda de transmitir tranquilidad, de verdad la entiendo muy bien y lo respeto enormemente, pero sí me gustaría haber ya un plan de acción, de política fiscal contra cíclica, que se piensen instrumentar o a lo mejor decir, no, no vamos a instrumentar nada porque aquí no nos va a pegar. Y a lo mejor el ciclo con más claridad ayudaría a dar más tranquilidad a los mercados. Dice el presidente que México, que el país está blindado y preparado para una crisis. Pues no, yo creo que bueno que lo vea así. También supongo que lo que vemos todos los días en las mañaneras es el mundo de los otros datos. Cuando yo veo los datos de crecimiento económico, de inversión, pues están en cifras negativas, 2019 en cifras negativas. Estamos empezando en marzo, Joaquín, y van más de 20 recortes a las expectativas de crecimiento del país. Ya son pocas las instituciones financieras que traen una expectativa por arriba del uno por ciento. Entonces, pues mira, en realidad yo lo que pienso de lo que dice el presidente en las mañanas es que hay que tratar de quitar el ruido y quedarnos con lo que verdaderamente está sucediendo. Y yo los datos que veo, la información que tengo, pues no es necesariamente muy optimista en términos económicos. Y eso desde antes del tema del coronavirus. Y ahora coronavirus, más precios del petróleo, más bolsas, más cobertura, pues eso puede presentarnos un entorno de crecimiento económico complicado para 2020. Sí, eso yo lo veo. Bueno, yo lo veía complicado sin esta crisis. No, lo veíamos todos complicados sin esta crisis. Y bueno, pues ahora esto, lo único que hace es agravarlo más, ¿no? Es que yo creo que es la primera vez que se dan los dos elementos que confluyen. Estoy hablando con Valeria Moy, directora general de México, ¿cómo vamos? La crisis financiera, ¿sí? La crisis económica y la crisis sanitaria por el coronavirus. Y además, imagínate cómo se van a combinar todas estas tres cosas, ¿no? Porque si esto en términos de salud se complica, yo no sé que el Estado mexicano tenga la capacidad de atenderlo. A mí me resulta extraño que tengamos únicamente siete casos, el número de sospechosos es bastante contenido. Cuando vemos las cifras y en la forma en la que esto ha crecido de manera exponencial en todos los demás países, claro, después llegará el freno. Pero eso yo no veo que esté sucediendo en México, ¿no? En México nos quedamos pues una semana con cinco números, con cinco contagios, una sola semana. Y como bien dices, van a construir una emergencia sanitaria, una emergencia financiera, una emergencia económica. Y me gustaría ver que el gobierno, bueno, me gustaría pensar, ahora sí que mi carta de Santa Claus, me gustaría pensar que el gobierno tiene las herramientas y tiene el talento y la capacidad para poder resolver un entorno que se va a poner mucho más complicado, incluso del que está hoy, que ya se ve complicado, ¿no? Sí, por supuesto, porque con esta depreciación del precio, ese desplome, pues, este desbarrancamiento del precio del petróleo, Valeria Moy, este, yo veo la situación de Pemex más grave de lo que tenía y me parece que es inminente la, pues, la, la, la pérdida del grado de inversión. Sí, a mí, yo lo que estoy viendo con el tema del grado de inversión de Pemex, pues, que ya está operando un poco a nivel de, por debajo de bono de inversión, es decir, el mercado ya tiene como descontado que eso va a llegar tarde o temprano. La situación financiera de Pemex y más, si siguen, si siguen insistiendo en estas dos cosas, que es la refinería de Dos Bocas y continuar refinando petróleo con los resultados financieros de Pemex que tuvo el año pasado, una pérdida brutal, pues, esto no, no va por otro camino, ¿no? Y además, imagínate, esta situación que ya era complicada, con un precio del petróleo por debajo de los 25 dólares por barril, pues, pone la rentabilidad de Pemex en un momento muchísimo más complicado y me llama la atención, hoy escuché al secretario de Hacienda decir que iban a continuar con el proyecto de Dos Bocas. Yo pienso que es el mejor momento para que esta situación coyuntural en el mundo le da algo. Hay que estar atento en el minuto a minuto y yo te aprecio mucho, Valeria, que me hayas aceptado esta llamada. Al contrario, porque no te haces. Que estás muy bien, muchas gracias. Valeria, muy directora general de México, ¿cómo vamos? Tras el corte, se intensifica la tormenta perfecta a media semana. Los temas de la 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 semana. Ahí está, llegamos. 30 minutos para que pasen al baño. y